1, 2, 3 Quiero separarme de ti, ni siquiera un momento No quiero perder el tiempo Sabes que te quiero a morir Que no soy de espadientos Que me gusta el entorno Ay, llévame despacio, que no hay prisa Voy dejando en mi camisa una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, espérate sin miedo o malicia Lléname de tu sonrisa El corazón A ritmo de tu cuerpo Lento Llame lento Así con todo sentimiento Ven, caminilla No me deje Lento Cierra los ojos Y vivamos el momento Baila conmigo hasta que pueda salir el sol La música se dueña de mí Yo me pierdo en tu cuerpo Tú me quemas con tu fuego Con tu cintura quiero vivir Respirar de ti Respirar de tu aliento Que me beses lento Ay, llévame despacio, que no hay prisa Voy dejando en mi camisa una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, pegarte sin miedo o malicia Lléname de tu sonrisa Lléname de tu sonrisa el corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento Báilame lento Así con todo sentimiento Ven, caminilla No me deje Lléname lento Cierra los ojos Y vivamos el momento Baila conmigo hasta que pueda salir el sol Los dos en un solo cuerpo Bailando lento Baila conmigo Quiso más Lento Báilame lento Así con todo sentimiento Ven, caminilla No me deje Lento Cierra los ojos Y vivamos el momento Baila conmigo